Siento de al menos. Oh, Dios. Mira para qué el elemento como quedó ahí. La arrancaron el led y atrás, yo creo. El led y el el de adelante también. Para que venga aquí. Aquí sí hay siete, también tiene que quede allá que se arranca una tallita. Aquí arranca la vida. Mira para ese carro como que hay un partido por el medio. Sale bien despacito cuando pasa por el lado de él en primera Aquí en el medio hay otro Si, si, chocó con otro No, el otro aquí en el medio No, y el otro aquí en el lado de allá hay otro Eso fuera mismo Bueno, adentro de ese que está callado Venga, de eso veo aún adentro Y ahí va a trabajar el carro Yo creo que si lo que voy a hacer eso soy yo que lo trabo Claro, ni lo mencioné Pero estos homens tienen medio aquí Y aquel ahí Los que están en el medio no pueden mucho No, le parás al lado de él Me vayan a que piten atrás Este es el link de la línea al lado de nosotros ahorita Si Hay que ir por aquí Hay una señora adentro, papá Hay una persona adentro Hay una gente adentro, ¿no? Si No, lo que se perdieron Ahora llegó el rec, ahí hay un bombero Ahí vamos a fuego Ahí se puede tener clopas Ahí va, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!